Hoy vamos a hacer grab vegetal con atún y huevo y estos son los ingredientes que necesitaremos. Vamos a comenzar preparando la mayonesa. Para ello ponemos dentro de un vaso ancho el huevo y tres o cuatro dedos de aceite de girasol o de oliva suave. Agregamos la sal, el vinagre y opcionalmente un diente de ajo pequeño. Apoyamos el brazo de la batidora en el fondo del vaso y sin moverlo del sitio batimos durante unos 15 o 20 segundos. Luego vamos levantando despacio y cuando lleguemos arriba bajamos y subimos la batidora hasta que nos quede una mayonesa homogénea. No hay que pasarse batiendo porque se nos puede estropear. Ahora que ya tenemos la mayonesa lista vamos a empezar a montar los grabs. Extendemos un poco de mayonesa sobre un lateral de la tortilla de trigo. Encima de la mayonesa colocamos un montoncito de la mezcla de lechugas, las rodajas de tomate y las rodajas de huevo cocido. Esparcimos el atún bien escurrido y la cebolla picadita. Echamos un poco de sal y luego si queremos un poco más de mayonesa. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes puestos cerramos la tortilla. Yo lo hago de esta manera. Para que no se abran clavamos dos palillos. Hacemos lo mismo con el resto de ingredientes y ya tenemos nuestros grabs listos para comer. Recomiendo que los hagáis porque aparte de estar deliciosos y fresquitos son muy sanos siempre que no nos pasemos echando mayonesa. Si os ha gustado darle un like, compartir con vuestros amigos y si aún no estáis suscritos a mi canal os invito a que lo hagáis para ver mis nuevos vídeos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!